Estamos un poco tristes, miramos, pues, que nunca aquí en la parroquia de San Mariquito ha pasado de suceder esto, pero lastimosamente suceder esto, bueno, estamos un poco asustados, pues, pues, solamente como nosotros somos evangélicos cristianos, ponemos la mano a Dios, que Dios te pase con relación a los familiares. ¿Ustedes les conocían a los muchachos? No, prácticamente no, no lo he conocido, como hay varios muchachos aquí, bueno, ellos no son de aquí, ellos son de otra comunidad, no sé qué tiempo irían acá, pero lastimosamente no lo conocían. ¿Y desde cuando ellos vinieron todo así de tranquilo, se acomodaron a la comunidad de ellos? Sí, bueno, ha habido problemas, así como normal, así fue, pero jamás, nunca, ha habido esta situación. Una cosa, ustedes son evangélicos, ¿no? En el Génesis dice, habla sobre incluso de Caín y Abel, ustedes han tenido esa referencia, ¿no? Bueno, últimamente, como el enemigo que Satanás, pues, ha metido en la juventud, pues, yo digo, llegando a la conclusión, la desordenza de Dios trae su consecuencia, entonces, a veces no lo entendemos, pero Dios sabrá por qué, y bueno, realmente, como le digo, pues, como cristianos, como evangélicos, más que todo ayudar a la juventud, asesorar, como en los malos caminos, traer estas cosas. Y hoy están acompañando a esta familia que no tiene muchos conocidos aquí. Sí, estamos acompañando, más que todo, claro, entre las indígenas, entre los paisanos, que es, porque, da la manita a las compañías, y estamos aquí para acompañarlos. ¿Qué afina del tema de seguridad aquí en la comunidad? Bueno, tenemos que poner en, bueno, hablar con las autoridades de los barrios, con el teniente político, de repente con otros alcaldes o perfectos, y, bueno, para que haya una seguridad, porque a uno, en esta situación, pues, humanamente viene el temor y el miedo, porque hay varios muchachos y muchachas que puede causar otro problema, bueno, entonces, en eso, pues, nosotros estamos en alerta y para poder dialogar y conversar con las autoridades, para que haya una seguridad, más que todo. En la comunidad, ¿ustedes han visto, a lo mejor, la profiliferación de grupos, a lo mejor, de tipo, los jóvenes, alguna malinfluencia, que se estén reuniendo, en grupos que estén causando problemas, o no ha habido nada de eso? Bueno, hasta ahora no ha habido, claro, hay muchachos que se reúnen para jugar, fútbol, boli, todo eso, pero jamás hemos visto así, este caso. ¿Y entre propio hermano? Bueno, sí, entre propio hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mi nombre es Manuel Pilamuda. ¿Qué decirle, don Manuel, a la juventud de aquí, de Santiago de Quinta? Bueno, a la juventud, más que todo, hay que recapacitar, hay que tener ese conciencia que tienen ellos, pero para que no sucedan eso, porque eso es un trampa de diablo también, y bueno, como la Biblia dice, por envidia, también Abel y Caín mató, entonces, es casi similar a lo que está pasando aquí en este estado. También ya sé, ¿no?